La Asociación Parroquial de la Merced organiza como cada año el tradicional Belén Viviente durante los fines de semana del 19 y 20 y del 26 al 27 de diciembre, que estará repleto de sorpresas. Además, este domingo se contará con la actuación a partir de la 1 de la tarde del concierto de Villancicos de los grupos de catequesis del Complejo Parroquial y la Parroquia de San Miguel. También los asistentes podrán disfrutar de una merienda navideña con chocolate y dulces artesanos. Estas navidades se volverá a contar con el Gran Belén Viviente, que se realizará gracias a la Asociación Parroquial de la Merced, que se volcará un año más en la creación de esta representación teatral, que contará con muchas novedades que sorprenderán al público marchenero, como el cambio en la disposición del Belén Viviente o el concierto de Villancicos del día 20 de diciembre, en el que actuarán a partir de la 1 de la tarde los grupos de catequesis del Complejo y de la Parroquia San Miguel, con entrada gratuita para los asistentes. Además, durante los fines de semana también se ofrecerá una merienda con chocolate y dulces artesanos. Lo hemos ampliado a dos fines de semana y hemos hecho algunos cambios. Hemos cambiado las casas más o menos de sitio, hemos cambiado la parte de Herodes, lo el castellito y la jaima, por así llamarlo, lo hemos cambiado también un poquito, la Casa de María, hemos colocado un puesto nuevo y vamos a tener también dentro de Belén, vamos a tener como siempre la cantina, chocolate con dulces caseros, la parroquia de San Miguel, que nosotros pertenecemos también a la parroquia de San Miguel. Todos los años hace el concierto de Villancicos de la parroquia lo hace en la Casa de la Municipal de Cultura. Pero este año hemos decidido, por el padre Javier también y las catequistas, unificar un poco lo que es el tema de Belén con el tema del concierto de Villancicos. ¿Qué mejor sitio para cantar Villancicos que en Belén? Entonces hemos pensado que los niños de comunión y los niños de confirmación y las catequistas y los coros y eso que hay en San Miguel, pues que canten los Villancicos, que hagan el concierto, pero dentro de Belén. O sea, hemos unificado las dos cosas. Entonces el domingo a la una será el concierto de Villancicos y justamente después haremos una representación para esas personas que estén aquí, los padres de los niños de comunión, los niños de comunión. En la parte teatral se va a aumentar porque el cortejo de Herode, el año pasado, por ejemplo, Herode estaba todo el tiempo en su sitio y este año hace un paseo. Herode entra en Belén con todos sus séquitos, sus romanos y sus sirvientas con sus janachos. Después también hemos metido la parte de Isabel, de la prima de María y hemos ampliado esas dos partes dentro del teatro. Y en la parte central, todos los años tenemos un cambio y este año pues vamos a poner otra cosa nueva. Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa. Para organizar el acto del Belén viviente, la asociación lleva trabajando en él desde mediados del pasado mes de octubre. Tres meses de incansable esfuerzo para que todo esté a punto durante los cuatro días, a falta de los pequeños detalles como las luces, para transportar a todos los asistentes al Jerusalén que vio nacer a nuestro Señor Jesucristo. Empezamos el fin de semana antes al 12 de octubre. Tiene muchísimo trabajo esto de ampliarlo a dos fines de semana, que al menos que se luzca, que el trabajo que tenga que se vea que se ha hecho bien y que está la gente contenta y en condiciones. Porque date tu cuenta, las casas había que retocarlas porque las teníamos guardadas, entonces había que retocar las casas, darle otra manita de pintura, de esconchones, porque claro, era aquellas casas. Y también lo que es la preparación de los puestos que tenemos, el andamiaje para agarrar esas casas, para que haya partes arriba que se pueda subir, entonces hemos tenido que hacer, para hacer los cambios, para que la gente note el cambio, también hemos tenido que trabajar un poquito más, pero así todo, más o menos ya lo tenemos todo finiquitado. Falta terminar lo que es la parte de lo que son las montañas y las fuentes, falta terminar lo que es esta parte que la hemos dejado para la última hora, falta alguna que otra luz, hemos puesto más o menos las cosas más grandes y los detallitos ahora poquito a poco vamos colocando lo que se hace. La tercera edición de este evento estará abierta al público del que esperan una gran afluencia. El precio simbólico será de un euro a partir de los días 19 y 20 y 26 y 27 de diciembre, en los que se representará a partir de las 5 y las 7 de la tarde el gran Belén viviente. Cabe destacar también un acontecimiento muy especial a partir del día 27 a las 6 y media de la tarde con la entrega de coronas de sus majestades los Reyes Magos. Este acto se llevará a cabo durante la misa de las familias en las que se bendecirán a los nueve niños que representarán al niño Jesús en el Belén viviente. Pero casi todo este año va a haber más gente porque hemos ampliado lo que es la parte central donde va el público, lo hemos ampliado en los dos laterales para que quepa más gente. Eso es, que venga todo el mundo, que también el año pasado por ejemplo pusimos también un euro a la entrada, cosa simbólica también para ayudar porque esto también tiene muchos gastos y hemos hecho entonces este año lo mismo, que con un eurillo a la entrada pues tampoco, hombre, creemos nosotros que no hay muchos problemas.